Hoy, en el ex convento Centro Cultural Betlemita, con una exposición de pintura titulada, de fotografía, perdón, Habitar la... ... por estudiantes de la Universidad de Región Veracruz. Maguito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Qué gusto que vienen a ver esta expo. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a todas las personas que nos ven. Envuelve la vida. Envuelve la vida. Por Telever. Muy bien, te lo sabes muy bien la tarea. Háblanos un poquito de manera muy pero muy breve de esta exposición, Habitar la Memoria, que se cuenta aquí en los pasillos del Centro Cultural Betlemita. Sí, claro, fíjate que esta es una exposición que forma parte de un programa armado justo por un grupo de estudiantes, que este programa se llama Fotosur. Y como parte de este programa en el que hay talleres y conferencias, armaron esta exposición chicas y chicos que están cursando la carrera de foto. Y bueno, buscaron que todas las técnicas con las que crearon estas fotografías, imprimieron estas fotografías, sean técnicas alternativas, porque justo el tema de las técnicas alternativas en la foto es el tema de este año de este foro que ellos llaman Fotosur. Y bueno, por eso vemos este tipo de impresiones, la mayoría en blanco y negro, hay también cianotipia, hay también técnicas experimentales como por ahí la fotografía intervenida con bordado, la fotografía como un elemento de una instalación, algo que tú puedes tocar, un fotolibro que también se puede ojear. Y todos, todos con un proyecto por ahí vinculado con cuestiones emocionales, con cuestiones que tienen que ver pues con las experiencias propias de los estudiantes. La temática es general, es universal, vemos desde una ciudad hasta una expresión facial, hasta fotos familiares, etc. Así es, también vemos por ahí, básicamente están pues vinculadas con estas cuestiones afectivas. Y por supuesto el entorno que nos rodea, como decías, algo de la ciudad, la isla, pues tiene que ver también, te condiciona, ¿no? ¿Dónde vives tu entorno? Y eso es lo que vemos en esta exposición a partir justo, te digo, de técnicas que van más allá del blanco y negro y de la impresión sobre papel fotográfico, ¿sí? Ellos están buscando imprimir en otro tipo de soportes, haciendo, te digo, libre objeto, interviniendo las imágenes con bordado. ¡Gracias!